¡Papito! 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 Una son static Una sonbida Que hayas sonidas Díganme a mí Opinor a cadena Minutarlas Quise a tocar El día se te hagan En una última Fiesta y asante, que no es tu mamá, que no es sentirse una vez, otra vez. Quería cantarte, no la que cante, con flow y ganarte, así realizarte. Quería cantarte, no la que cante, con flow y ganarte, así realizarte. Quería cantarte, no la que cante, con flow y ganarte, así realizarte. Quería cantarte, no la que cante, con flow y ganarte, así realizarte. Quería cantarte, no la que cante. Quería cantarte, no la que cante.